¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Hoy nos encontramos en una nueva emisión de Airevisión Noticias. Como siempre, empezamos con los títulos. Cena aniversario de la Peña de San Lorenzo. Día de la Lealtad en la Plaza Evita. Feria de Artesanos en Veteranos de Guerra, a beneficio de Scout Sagrado Corazón. Gustavo Yáez, director del Centro de Estudios de Políticas Públicas, estuvo en Punta Alta. Charla sobre prevención de cáncer de mama en bomberos voluntarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!